Continuamos precisamente con esta lectura dramatizada del cuento que se llama Dedos de Luna. Espero que les guste y pues lo dejo a cargo de mis compañeros. Toño vivía en Guerrero, tierra salvaje, donde las nubes negras cubren de repente el paisaje y las lluvias feroces golpean la montaña. Don Gregorio, su abuelo, era muy diferente. Era la persona más tierna que él conocía. Era más tierno que la hierba mecida por el viento y que las palomas que se arrullaban en el camino de tierra frente a su casa. Don Gregorio hacía todas las máscaras del pueblo, retratos esmaltados y brillantes, diablos de ojos penetrantes, reyes, murciélagos, diablos, monstruos de ojos vacíos. Estas máscaras, nacidas en su interior más recóndito, se utilizaban para la danza de la cosecha. Todos los días Toño y su abuelo se pasaban muchas horas en el taller trabajando. Solo usaban zompantle porque era una madera seca y ligera. Una máscara no debe ser una carga, debe ser parte de la cara, ligerita como un velo que hasta los pies se sientan livianos y ligeros cuando bailan jubilosos el cambio de estación. Un día, escuchando a su abuelo, Toño se quedó mirándole las manos. Eran unas manos maravillosas, morenas, bordadas de arrugas y gruesas venas. No eran grandes, por extraño que parezca, sino largas y fuertes, de unas uñas anchas y planas rematadas por lunas blancas. Abuelito, dime hijo, ¿tienes lunas en los dedos? Sí, tengo dedos de luna. Sí, abuelito, dedos de luna, dedos de luna. A veces, mientras trabajaban, Don Gregorio contaba historias de las danzas. A Toño le gustaban los danzantes que cantaban, saltaban y se movían al ritmo de la música, hasta que las máscaras parecían cobrar vida. A veces, cuando se cansaban de trabajar, Toño tomaba del brazo a su abuelo y paseaban juntos bajo el sol. Miraban a las mujeres haciendo tortillas y oían el murmullo del río sobre las rocas y el parloteo de los guajolotes. Creo que la próxima máscara la voy a hacer de guajolote. ¡Sí, abuelito, de guajolote! ¡Sí! Un día, a la luz del atardecer, Don Gregorio colgó lentamente una máscara en la pared que relucía con el reflejo del sol poniente. Sus arrugas estaban talladas como gruesas venas. Su barba caía levemente. Era la cara de un anciano. Creo que esta será la última máscara. Ya estoy cansado. Entonces, abuelito, tú descansas y yo las puedo hacer por ti. ¿Sí? Cuando yo me vaya, tú vas a hacer las máscaras. No, abuelito. Nunca te irás. Tú me tienes que enseñar cómo hacerlas. Y si no, ¿quién me va a decir cómo, si las hago bien o mal? Sí. Sí, pero no por siempre. Toño sintió que su abuelo se parecía al zompantle, ligero y frágil. Una noche, días después, apareció en el cielo una media luna. Un tecolote cantaba en silencio. ¡Oh! 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 Toño no podía creer que su abuelo se hubiera ido. Sentía dentro de él una soledad que nunca antes había conocido. Don Gregorio siempre había estado allí, como el aire o las nubes del cielo. Un día, sin saber por qué, Toño caminó con desgano hacia el taller, donde habían pasado tanto riendo y trabajando. El olor a pintura y madera los saludó, y las lágrimas llenaron sus ojos, aunque no se dio cuenta. Pensó en los dedos de luna, largos y delgados, como le hubiera gustado acariciarlos en ese momento. Tocar esos dedos de luna, vio las máscaras en la pared, miradas fijas, vacías, insolentes. Las odió, las odiaba todas. Quería olvidarlo todo, olvidar las máscaras y el dolor de su corazón. Olvidar, olvidar, olvidar. Y con golpes feroces arremetió contra las máscaras, enchuecando algunas y quebrando otras a través de sus lágrimas. La máscara del anciano lo miraba con malicia. La cara quedó herida, con la barba rota. Después, todo quedó tranquilo, muy tranquilo, menos el latido de su propio corazón. Pero es que, es que no es justo. Teníamos tantas cosas que hacer. Él me va a enseñar. Sí. Sí. Sí, lo sé. Sí. Sí. Toño todavía no podía hablar. Levantó la máscara rota y la abrazó. Entonces apreció su belleza y tranquilidad. Pensó en los dedos de luna, trabajando la madera con paciencia y amor. Deseaba algún día máscaras tan finas como las de su abuelo. Lo intentaría con toda su alma, pero era demasiado pronto para eso. Aún era tiempo de pensar, de recordar. Toño volteó a ver a su madre y le dio las gracias con la mirada. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!